Estuvimos frente a frente Sin poder decirnos nada Una voz entrecortada por las lágrimas Esta vez he decidido ya no verte nunca más A una manera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y me duele terminar Te quiero tanto mi vida que no puedo más He tenido tantas ganas De dejarlo todo a tiras De sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y me duele terminar Te quiero tanto mi vida que no puedo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!